Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. El gobernador Carlos Mendoza Davis se reunió con el embajador de la República Italiana en México, Luigi Macota, con quien coincidió con el interés de fortalecer los lazos comerciales, educativos y culturales entre Baja California Sur y ese país europeo. Durante el encuentro que se desarrolló en Palacio de Gobierno, Mendoza Davis hizo notar las grandes potencialidades del Estado para llevar a cabo los proyectos productivos, principalmente en el ramo de turismo y la pesca, así como la disposición de las autoridades para juntos instituciones públicas y organismos privados italianos alentar el crecimiento de Baja California Sur. Luigi Macota dijo estar contento por visitar nuestra entidad y encontrar autoridades con el mejor interés de colaborar y buscar el acercamiento entre ambos pueblos. Pues la intención de esta visita de cortesía no solo es conocer los nichos de oportunidades para los negocios, sino también procurar una relación más estrecha en todos los órdenes. Sobre todo, dijo, cuando es la entidad un lugar en donde residen más de 500 ciudadanos italianos. El Ejecutivo Estatal recordó que la entidad es una de las que registran el mayor índice de crecimiento económico en el país, por lo que agregó, resulta de su suma importancia que esta inercia continúe con la participación de inversión nacionales y extranjeras. También destacó la importancia de reforzar el intercambio cultural y educativo a través de las acciones conjuntas en la que conozcan más cerca de la media península, ya su velo subcaliforniano sepan más sobre el desarrollo de estos temas en Italia. En estos encuentros estuvieron presentes el secretario de Turismo, Luis Araiza, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, Joel Avila Aguilar, encargado de la Oficina de Planación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, Paolo Epifani, vicecanciller consular en México y Eduardo Gurgos, correspondiente consular para los estados de Baja California y Baja California Sur. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes, uno, infórmate en los medios de comunicación. Dos, no salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo. Tres, sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. Cuatro, ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala. Cinco, ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables. Seis, cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. Siete, limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. Durante. Uno, conserva la calma. Dos, ten a la mano un radio portátil. Tres, desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar. Cuatro, cierra las llaves de paso del agua y del gas. Cinco, aléjate de puertas y ventanas. Seis, ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. Siete, vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa. Ocho, no cruces arroyos o acumulamientos de agua. Después. Uno, sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos. Dos, permanece en casa si ésta no sufrió daños. Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él. Tres, colabora en labores de limpieza en tu comunidad, como el desalojo de agua estancada. Cuatro, mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro. Cinco, no hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. Seis, usa el teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas. Siete, solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario. Tu seguridad es primero. La Asociación Civil Amigo de los Cabos, a través de su presidente Carlos Tinoco, hizo entrega de reconocimientos a un grupo de dos elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quienes participaron en operativo de emergencia que evitó el asalto de la joyería Diamonds en Cabo San Lucas el pasado 6 de mayo, logrando que tras su incidente con violencia, la calma volviera al centro de Cabo San Lucas en el menor tiempo posible. En esta ocasión solo soy un portavoz de diferentes empresarios y ciudadanos que vivimos el incidente en la joyería Diamonds y de la cual les puedo compartir que hoy por hoy nos sentimos muy seguros de las acciones que se llevaron a cabo. El hecho de decirles buen trabajo siempre es importante para su propia preparación, para su propia personalidad, el hacer motivarlos a que sigan trabajando de la misma manera y que sean ellos un ejemplo para sus compañeros, para la sociedad de los cabos. Bueno, actualmente en la dirección contamos con 494 elementos, de los cuales los podemos dividir, que son 375 elementos en lo que corresponde a la policía preventiva y 119 elementos de tránsito y vialidad. A finales de este mes tendremos la finalización y la grabación de 31 elementos. En la policía preventiva contamos con 61 unidades tipo pick-up y tenemos 5 motocicletas. En tránsito contamos con 9 patrullas y 17 unidades de tipo motocicleta que se encuentran de la misma forma distribuidos, como lo comenté anteriormente, tanto en el área urbana como en el área rural. ¡Suscríbete al canal!